Música Bueno, continuamos en Entre Café y Café, continuamos desde el Paseo de la Patria, acá en la ciudad de San Martín. Ya tenemos los invitados, está faltando el café, pero va a llegar porque la atención acá es bárbara. Por eso los invitamos, que lleguen a San Martín, como invitamos a la gente que llegue a Mendoza en estas vacaciones de invierno, que esperamos que sea bárbara, porque realmente es necesario para el bienestar de mucha, pero mucha gente. El turismo es una de las grandes industrias, como dicen, sin chimenea, pero que maneja mucha, pero mucha, pero... Llegó el café, lo vamos a disfrutar realmente. Usted sabe que quien me acompaña, a mi derecha, es Salvi Baduy, y yo les decía que es la promotora de que nos juntáramos a tomar el cafecito, acá con el doctor Carlos Spur, que nos está acompañando. Por razones de espacio, estamos bien apretaditos. Bueno, este es café o... No, para el doctor. Bueno, y Salvi me llamó, me dijo de la posibilidad de que llegara el doctor a hablar de la hepatitis. Habíamos charlado justamente en el café, siempre lo digo, ¿no? El café, si hablamos de medicina, todos son médicos, si hablamos de fútbol, son todos directores técnicos. Bueno, ya habíamos estado hablando del tema de la hepatitis por el Johnny Barro, que pelea este sábado. Cuando sale el programa ya peleó, espero que haya ganado. Y que lo dejaron prácticamente de una pelea mundialista, porque decían que tenía hepatitis. Entonces, ¿por qué hablábamos? Porque decíamos, ¿cómo es posible, cómo es posible que el país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, se haya equivocado? ¿Por qué? Porque después dijeron que el Johnny Barro no tenía hepatitis. ¿Cómo es posible que se haya equivocado en el país que tiene las mayores matinarias, los mayores instrumentales? No digo los mejores médicos porque siempre digo que deben ser argentinos, pero ¿cómo era posible? Bueno, son unas cosas que vamos a charlar durante el desarrollo del programa. También dije que Salvi era promotora del trabajo que se estaba llevando a cabo para tratar de que los talleres ferroviarios vuelvan a Palminar. También vamos a intentar, siento, las posibilidades del programa. ¿Qué tal, Salvi? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad que vos sos una persona siempre, justo le comentaba al doctor, que siempre muy proclive a informar a la sociedad de las novedades o de temas sumamente interesantes. Como, bueno, bien dijiste, el tema de los ferrocarriles y como ahora también te lo pedí en su momento, que invitáramos al doctor Spool y al doctor Pérez, que, bueno, ahora está de viaje en un congreso, para hablar del tema de la hepatitis, que es algo sumamente importante para la población. Bueno, y también le damos la bienvenida al doctor Carlos Spool. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, como dijo Salvi, por darnos este espacio. Porque yo creo que es la forma, realmente, una de las cosas que persigue hasta la misma Organización Mundial de la Salud. Es decir, uno tiene que tener conocimiento para poder saber cómo puede llegar a protegerse. Sobre todo de estas enfermedades que en el común de la población son poco conocidas. Y tienen un, como se dice, un proceso sanitario muy importante. Doctor, siguiendo más o menos la temática de lo que estaba hablando, para no cortarlo. Ya vamos a hablar de la parte más técnica de la enfermedad. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se hayan equivocado en detectarla? ¿Es tan difícil? Mire, no pasa por eso. El tema es así. Cuando usted se hace un análisis de este tipo de virus, usted tiene un valor y por encima de ese valor, supóngase que el valor es 1. Todo lo que dé por encima de 1 es positivo, de acuerdo al formato del equipo con el que se hace. Ahora, una cosa es que le dé 11 y otra cosa es que le dé 1,01. Entonces, nosotros no tuvimos la posibilidad de tener acceso al resultado. Pero, evidentemente, cuando uno tiene un valor que está en una zona gris, muy cerca o muy poquito por encima de lo que se considera positivo, eso hace que se necesite una confirmación. Que fue lo que se buscó después. Pero bueno, el daño ya se hizo porque una vez que se dijo que era positivo, se asumió como tal. Pero después hay otras pruebas, que son pruebas más sensibles y más específicas, que dijeron, no, no tiene infección por el virus hepatitis C. Así que, esa es la explicación que nosotros le encontramos a ese resultado que le dijeron allá en Estados Unidos. Bueno, el doctor Carlos Spur es el coordinador justamente de hepatitis de la provincia, ¿no? Sí, existe un programa provincial, así como está el programa de trasplante, digamos, del INCUCAI, así como está el programa de SIDA. Hay un programa de control de las hepatitis virales en la provincia que es creado por ley y que tiene un financiamiento de juegos y casinos de la provincia. Ese programa tiene tres ejes, prevención, diagnóstico y tratamiento. Y una de las acciones que nosotros queremos llevar aquí es una acción de prevención, ¿no es cierto? A través, en primer lugar, de la información. En segundo lugar, a través de la posibilidad de que la gente acceda a la vacuna que hay para hepatitis B. Y en tercer lugar, a que acceda al diagnóstico del virus de la hepatitis C y de la hepatitis B. Bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Spur, ¿no es cierto? Vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de conocimiento, ¿no es cierto? Y que le vamos a pedir al doctor que sea muy entendible por los que no dominamos la medicina. Doctor, se habla de la hepatitis B, se habla de la hepatitis C, ¿no es cierto? Hay otra clase de hepatitis, además, ¿no es cierto? Y digo, perdón de decirme, me hay redondea. ¿Y cómo o por qué se diferencian o por qué la diferencian ustedes como doctor? Es muy buena la pregunta, porque existen cinco virus principales, que son el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que afectan al hombre. Dentro de esos cinco virus, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, son dos virus que se transmiten por la vía fecoral. Es decir, manos contaminadas, aguas contaminadas, fecalmente contaminadas con el virus, hacen que se pueda producir la transmisión de persona a persona. Estos dos virus causan una hepatitis que es totalmente autolimitada. Por supuesto que existen casos especiales de hepatitis fulminante, pero en la mayoría de los casos, usted contrae la hepatitis, tiene la enfermedad y se cura y finalmente logra eliminar al virus del organismo. El virus de la hepatitis A y el E. Con el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D, o delta, ocurre algo diferente. Porque esos virus pueden infectarlo y puede llevar a que usted no lo pueda, a su sistema inmune, eliminar al virus del organismo. Y eso hace que usted tenga lo que se denomina una hepatitis crónica, que tiene distintos estadios. Y dentro de esa hepatitis crónica va a tener una evolución que va a llevar al deterioro finalmente de su hígado, que termina con la cirrosis o el carcinoma hepatocelular, es decir, el cáncer de hígado. Entonces, por suerte tenemos vacuna para el virus de la hepatitis A y para el virus de la hepatitis B. Las dos vacunas están dentro del calendario oficial de Argentina, por lo tanto son gratuitas y obligatorias. Ahora, para el virus de la hepatitis C no hay vacuna. Y después ya empezamos a tener que diferenciar cómo se transmiten estos dos virus, fundamentalmente, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Porque en eso se basan los cuidados que debemos tener. Para detectarla debemos que hacernos un análisis. Exactamente. Si está tan escondida, digamos, valga la explicación. Si está tan arraigada dentro de uno y nosotros no siquiera sabemos que la tenemos. Exacto. Tenemos que llegar a hacernos un chequeo, digamos, a través de un análisis. Sí, y muchas veces, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis C, especialmente las enzimas hepáticas, que son unas enzimas que normalmente uno tiene, se encuentran levemente elevadas. Y entonces, cuando se empieza a buscar las causas de esa elevación, caemos en que la persona tiene una hepatitis C. Y que la tiene posiblemente desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, lo que nos permite hoy la ciencia es poder decirle, bueno, a ver, nosotros no sabemos cuándo se infectó, pero sí sabemos en qué estado está usted hoy por hoy de su hepatitis. Si está su hígado levemente afectado, si tiene una afectación media o una afectación severa. Y de acuerdo a eso, es la orientación terapéutica que el médico hepatólogo hace. Doctor, de acuerdo a lo que usted decía, ¿la hepatitis C no es contagiosa? Sí, sí, todas estas enfermedades son enfermedades infectocontagiosas. Es decir, son enfermedades transmisibles. Se transmiten de diferentes maneras, como les decía. En el caso del virus de la hepatitis C, la transmisión es fundamentalmente a partir de la sangre. Entonces, esta hepatitis, que en el año 92 se identifica al virus, que se la reconoce como una hepatitis viral, y se denomina virus de la hepatitis C. Antes se denominaba hepatitis no A, no B o hepatitis post-transfusional, porque como no existían formas de detectarlo, porque no se sabía que existía, pero sí se sabía que personas recibían sangre y después tenían una hepatitis. Entonces se denominaba hepatitis no A, no B o post-transfusional. Cuando se descubre el virus, y se sabe que es un virus, se empieza la industria a realizar kit de diagnóstico para la hepatitis C. Y después, a partir del año 93, en la Argentina, por ley, toda sangre es controlada para el virus de la hepatitis C. Es decir que, hoy por hoy, no es la forma de transmisión, pero sí sabemos que se transmite a través de la sangre principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y nos queda un bolsón que son las personas que tienen uso o abuso de drogas prohibidas, ¿no es cierto? Ya sea por vía endovenosa, por compartir jeringas y agujas, o por vía inhalatoria, por compartir canutos cuando inhalan cocaína, por ejemplo. Porque la nariz sangra y esos canutos contaminados con sangre pueden hacer que una persona que es sana reciba el virus y se infecte. O sea, de acuerdo a lo que usted dice, hasta que no se descubrió el virus, doctor, ¿no es cierto? Estábamos todos, digamos, potencialmente dispuestos a contagiarnos, ¿no es cierto? Exactamente. Y requeriría entonces que todos aquellos que hemos tenido, ¿no es cierto?, a través de una relación, porque antes no había las agujas descartables, ¿cierto?, todo eso, pueda haber tenido a lo mejor algún contagio, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, ahí tiene un grupo poblacional que hoy por hoy, potencialmente, nosotros tenemos que tratar de, digamos, hay un consenso argentino sobre el virus de la hepatitis C, de la Sociedad Argentina de Enfermedades del Hígado, que dice que toda persona, por lo menos una vez en la vida, tiene que hacerse el estudio para este virus. Y aquellas personas que tienen algún riesgo asociado, como es que usted me dice, mire, yo sí recibí sangre antes, tuve una transfusión antes del año 92. La verdad que nunca supe nada. Bueno, esa persona tiene un riesgo asociado y es mandatorio que se haga el estudio para la hepatitis C. Por otro lado, aquellas personas que, aunque sea una vez en la vida, hayan hecho uso de alguna droga no debida, también tienen que hacérselo. O aquellas personas que se hicieron por estas costumbres sociales que tenemos ahora, tatuajes o piercing, en donde puede haber sangre, ¿no es cierto?, y en una aguja que no ha sido estéril, también, o en algún lugar no seguro, también deberían hacérselo. Bueno, estamos hablando con el doctor Carlos de Pulso, ¿no es cierto?, sobre el tema de hepatitis. Sí, él es el coordinador provincial, lógicamente conoce mucho el tema y por la experiencia aconseja, ¿no es cierto?, de que aquellos que han tenido algún tipo de estos roces o esta relación, transfusión, uso de jeringa, droga, etc., conviene hacerse un chequeo para estar tranquilo, para estar tranquilo. Porque, como no hay una manifestación física notable, digamos, es muy difícil saber si uno tiene o no esta enfermedad. Bueno, doctor, por la zona de tiempo, vamos saltando. Se viene una campaña, me decía Salvi, que es lo que ha llevado a que a lo mejor tengamos esta charlita y este cafecito de por medio. ¿Cómo piensan hacer? ¿A quién están orientadas? ¿Cómo se va a desarrollar? Mire, la Organización Mundial de la Salud decidió, hace unos años, así como existen otros días de la salud, dedicar un día a las hepatitis virales, a la lucha contra las hepatitis. Y ese día es el 28 de julio. Así que nosotros, siguiendo la línea, ¿no es cierto?, que se hace en todo el país de tener alguna acción hacia la población en el control de las hepatitis virales, vamos a hacer una semana de detección del virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C y de vacunación contra la hepatitis B. Y lo vamos a hacer partiendo el día 28. ¿A quién está orientada la campaña? Todas las personas mayores de 19 años pueden hacerse los dos estudios, más la vacunación, en forma absolutamente gratuita. Nosotros vamos a estar el día 28, el día 31 y el día primero acá en San Martín. Y después el día 2 y 3 en Palmira. Entonces, nosotros invitamos a toda la población a que tengan la menor duda a hacerse estos estudios. Y lo que quería comentarles es que es muy importante arribar al diagnóstico, porque usted arribando al diagnóstico tiene la posibilidad de la cura en el caso del virus de la hepatitis C. Hoy por hoy hay un advenimiento de una medicación que usted en 3 meses de tratamiento puede erradicar al virus. La medicación es muy cara, pero se puede acceder. Entonces, y todo es importante, mientras uno antes lo detecte, ¿no es cierto? Antes puede saber cuál es el estado de su hígado y en qué forma el médico va a instaurar el tratamiento. Pero, si no lo conocemos, porque es una enfermedad silente que se llama, porque no produce una mayor sintomatología, el tiempo va pasando y el deterioro va aumentando. Entonces, cuanto antes nosotros podamos prevenir un deterioro mayor, mejor. Bueno, el doctor dice que es cara a la medicación, ¿cierto? Que es accesible, ¿cierto? Pero, si la comparamos con la vida, me parece que es barata. Exactamente, exactamente. Bueno, doctor, me imagino que lo están apoyando en la campaña, que habrá venido la municipalidad o al ministerio. Hemos empezado con el apoyo de usted, que para nosotros ha sido muy importante. Sí, desde ya que esto se hace con la fuerza del Ministerio de Salud de la provincia y también, bueno, gracias a Salvi y su gestión, la municipalidad de acá de San Martín nos va a dar su apoyo para que nosotros podamos llevar con éxito esta campaña. Me decían que acá justamente donde estamos haciendo el programa, en el Café en la Patria, no en el Café, acá al ladito, en el paseo, se van a ubicar, van a poner un laseo, una carpa grande y usted va a poder venir, ¿cierto? para que le brinden, digamos, el apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Y bueno, a lo mejor saber si usted tiene o no la enfermedad. Si no, se va contento y feliz. Y si no, tiene la posibilidad, a lo mejor, de atacarla con los medios que le pueden decir para erradicarla. Que también es algo muy positivo, por cierto. ¿Y qué día sería? Vamos a repetir otra vez. Sí. En San Martín y en Palmira. En San Martín, el día 28, 31 y primero. Ajá. ¿El horario? Y en Palmira, el día 2 y 3. El día 2 y 3. De agosto. Ajá. Y el horario sería de 9 a 13. De 9 a 13. De 9 a 13. ¿Y en Palmira, dónde van a estar? En las gradas. Ah, en las gradas. En Juanme Justo, en la avenida Juanme Justo. Exactamente. En la avenida Juanme Justo. Ajá. Bueno. ¿Quiere agregar algo más, doctor? Que sea importante para la campaña, por lo menos. Bueno, es importante que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por vacunar contra la hepatitis B. La hepatitis B se dice que la vacuna de hepatitis B es la primera vacuna que existe contra el cáncer. Porque es una vacuna que, si usted la recibe y usted queda protegido, usted nunca va a tener un cáncer de hígado. Puede llegar a infectarse con el virus, pero va a evitar la enfermedad crónica. Y eso es lo que evita esta vacuna. Esta vacuna se da en tres dosis. Hay que tener la disciplina de cumplimentar el esquema de vacunación para estar protegido durante, por lo menos, 20 años. Tiene una muy larga data de protección si usted recibe las tres dosis de vacuna. Entonces, esta vacuna se transmite, la hepatitis B, la enfermedad, se transmite en la Argentina principalmente por la vida sexual. Entonces, por empezar, bueno, por supuesto, el sexo protegido es muy importante, pero aparte de eso, si usted se coayuda a su vez con una vacuna, tiene un doble beneficio. Entonces, nosotros vamos a vacunar también. Así que, aquellas personas que tengan un esquema incompleto o que estén completando el esquema, tienen la posibilidad de completar el esquema o de iniciarlo con nosotros. En cierta manera, saliendo de la hepatitis, ¿cierto?, pero hablando de otra enfermedad, ¿esto está en contra de aquellos que dicen que el cárcel no tiene cura? Porque, por lo menos, en esto, usted le da una esperanza o una posibilidad, ¿no? Usted va a evitar, directamente lo va a evitar, lo va a evitar, porque si usted, digamos, los caminos son dos, digamos, o que usted se infecte y haga una hepatitis crónica y esa hepatitis crónica termine en un cáncer de hígado, que es una posibilidad importante, o bien que usted se infecte con el virus y que, como tenía anticuerpos, usted pueda eliminar al virus y no hacer una hepatitis crónica. Entonces, si usted no hace una hepatitis crónica, nunca va a llegar al estadio final que es el cáncer de hígado. Bueno, qué mejor la explicación del doctor Carlos Spur, ¿cierto?, que es el coordinador de hepatitis de la provincia de Mendoza. Nos va a venir a un nuevo corte. Estamos en Entre Café y Café, estamos en el Paseo de la Patria, que los espera, los va a recepcionar para esta campaña, acá, en este lugar. No se olvide porque es sumamente importante, porque podemos estar, no es como aquellas enfermedades que se manifiestan y exteriormente la vemos, por lo menos, o la sentimos. Esto a lo mejor es silencioso, pero nos puede ocasionar la muerte, que no es poco. Nos vamos a un corte y luego volvemos desde acá, del Café de la Patria, que los espera para disfrutar una buena música, un buen copetín, la comida, el trago, y, sobre todo, las relaciones. No se olvide que estamos en las vacaciones de invierno. Aquel que ya salió, va a disfrutar, y el que se queda, disfrutar las posibilidades que le da la zona, la región o la provincia. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer, miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café, que tus labios con frío, pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón, y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un adiós, sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, llovía y te ofrecí, el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un adiós, sin por qué.